Para realizar una serie de investigaciones, el DIF de León determinó que el video en donde un menor, un pequeño de dos años albergado en la Fundación Emanuel AC, recibió un trato no adecuado por parte del personal de dicha institución, pues que esto es un caso aislado. A través de un comunicado, el DIF anunció que al lugar acudió un equipo de psicólogos y trabajadoras sociales de la paramunicipal, el cual constató que el servicio en dicha institución corresponde a un funcionamiento apegado a las normas. Aplaudimos el interés y la participación de la ciudadanía para denunciar estas situaciones y pedimos la continuidad en estas denuncias sobre malas prácticas. Sin embargo, dicen que no pasa nada, que es un caso aislado. Agregó que se realizan inspecciones a estas instituciones de manera mensual, dentro de las cuales se les brinda a los niños atención psicológica, se revisan las condiciones en que viven y las necesidades de los menores en temas como educación y salud. Se revisa si están siendo satisfechas. De acuerdo con el comunicado, en esta institución, donde la que fue objeto de este video, se tienen albergados a ocho niños, cuyo primer ingreso quedó registrado el pasado 30 de junio. No es la única instancia que investiga este caso. Aarón Castro, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia, informó esta mañana que se ha iniciado una investigación de oficio para conocer las condiciones en las que opera la casa hogar Emanuel. Adelantó que en un primer peritaje ya realizado no se detectaron lesiones en el menor, que fue castigado. Esto dijo Aarón Castro. En ese hecho, obviamente las circunstancias en que, si esas conductas, y ya no será cuestión de trabajo social y de determinación pericial, esas conductas, qué afectación y qué daño, la violencia que se pudiera estar ejerciendo en su momento respecto del menor y qué consecuencias tendrían en su desarrollo, sano desarrollo. Esa es una cuestión que tenemos que valorar. O sea, no es un dictamen que me lo entregue hoy un psicólogo y me pueda determinar esto ocurrió a aquellos en los que iremos a...